El cantante Rafael ha estado hoy en Albacete para presentar su nueva gira Bank Inter 2017. Dará hoy un concierto en el Teatro Circo en exclusiva para un grupo selecto de clientes. Yo he creído conveniente en las joyas de la corona, porque es lo que la gente espera. Las joyas de la corona las llamo yo cariñosamente a los grandes éxitos de mi carrera. Pero, naturalmente, yo creo que el público se merece que le estrene cosas y entonces van cuatro o cinco cosas de estreno absoluto para que la gente las disfrute desde ya. Rafael repasará sus 55 años de carrera con su repertorio más emblemático, pero también con un formato de concierto innovador muy diferente al de su anterior gira. Llevaba dos años y medio haciendo mi gira sinfónica y ahora vuelvo un poquito a los orígenes de mi carrera, que son más rockeros, un sonido mucho más eléctrico. Después de Albacete, Rafael recorrerá distintas capitales de España con 11 conciertos hasta el 3 de julio. Pues yo creo que compartimos o marca él una serie de valores que para el banco también los tenemos, que compartimos. Es ese entusiasmo que él pone y nosotros ponemos en todos los proyectos. Rafael regresará este año a la Feria de Albacete con su gira Loco por Cantar.